¡Hola! ¡Mi nombre es Emilio! ¡Hola! ¡Mi nombre es Matías! ¡Hola! ¡Mi nombre es Jade! ¡Y somos creadores de la Escuela San Rafael! Para el año 2025, según datos de la ONU, el de 100% de la población vivirá en zonas con escasez de agua. Esta renovación se llama Invernadero Autónomo de Reciclador El Agua 2.0 Con pequeñas cosas, podemos cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!